¿Qué onda amigos? Oigan, pues como ya vieron en el título, el día de hoy vamos a estar abriendo juntos esta caja misteriosa de ropa con un valor de 200 dólares de la página Kufandi. Así que si quieren descubrir junto conmigo, pues ¿qué es lo que hay dentro? Quédate y sigue viendo el video. Vamos a abrir este pedo. Déjenme les platico algo que me dio bastante risa cuando me tocaron la puerta y me entregaron este paquete. La verdad es que sí me dio miedo porque sí o no, se ve de dudoso contenido. Y les digo esto porque también se me hace raro porque son como unas 5 o 6 prendas y vienen en esta cajita. Pues miren, si pasa algo, pues ya nos pasó aquí juntos. Siempre se me olvidan las tijeras, güey. Listo amigos, pero bueno, déjenme les platico un poquito, los pongo en contexto, voy a esconder esto porque si no aquí YouTube me va a censurar. Este, ¿qué les voy a decir? Ah, sí, ya. Ok, me estuvieron contactando esta página que se llama Kufandi que básicamente es como cualquier otra página que les he mostrado ropa anteriormente. Igualmente les dejo el link en descripción para que ustedes vayan y tranquilamente pues ahí vean todo lo que venden. Me hicieron la propuesta de mandarme algunas prendas y que yo las probara y yo les hice esta propuesta de video y les gustó. Ahí les va, lo que yo hice fue decirle a la chava, a la persona que pues me contactó, que me mandaran lo que ella quisiera, lo que ella sintiera que a mí me pudiera gustar. Y lo que yo hice solamente fue mandarle mis tallas para que no hubiera alguna equivocación. Con este video y abriendo esta caja me siento emocionado, pero a la vez nervioso y preocupado. Porque ya no solamente es si me va a quedar la ropa, aquí también entra si me va a gustar. Y fíjense, algo que me di cuenta y me gustó demasiado es que la página es súper entendible en cuestión para comprar. Así que si les gusta algo de lo que les voy a enseñar o si ustedes ven algo en la página que les guste, pues ya sepan cómo pagar rápido. Ahora sí, ya que los puse en contexto de cómo va a estar este rollo, igualmente vamos a estar comparando si la ropa es igual a lo que estábamos viendo en la página o si es un completo fail también. Yo me sigo preguntando cómo es que caben cinco o seis prendas en esta cajita. La ropa vendrá muy chiquita. Una bolsa y luego una caja y luego una bolsa. Una vez abierto el paquete, ahora sí vamos a comenzar a sacar las prendas de ropa que vienen pues en esta caja misteriosa. A ver, la verdad es que estoy sorprendido. La primera cosa es este conjuntito. Uy, qué chido. Una de las prendas que van a estar en tendencia son las prendas en crochet. Para los que no sepan, crochet básicamente es esto. Prendas con muchísima transparencia, prendas que parecen como si estuvieran tejidas. Para que ustedes lo tengan en cuenta y se identifiquen un poco, yo soy talla M, en algunas ocasiones talla S y esta es en una talla L de páginas chinas. Vamos con el short y con este me preocupa que me quede un poquito largo. De igual forma, algo que me preocupa es cómo se pone esto. A lo mejor me lo puedo poner con un boxer completamente negro. Esto me lo imagino en una playa o en una ciudad de clima caliente. Siento que se debe ver chingón. El short, de igual forma, es en una talla L y ¿saben qué me gusta? Que siento que el conjunto se vende así tal cual. Vamos con la siguiente prenda y es una chamarrita. En color verde. Huele a este producto que utilizas cuando boleas los zapatos. Así, a primera vista, a primer tacto, puedo decirles que me gusta. Sí, es una prenda delgadita que solamente viendo la puesta, vamos a ver cómo horma en el cuerpo. Siento que no trae muchísima estructura, eso sí. El cuello me gusta, como pueden observar ahí, es un cuello como tipo Mao. Vamos a ver si los cierres y los bolsillos son reales. No, yo soy de esos vatos que sí ocupo que las chamarras tengan bolsillos. Porque siempre me gusta andar con las manos en las bolsas, no sé por qué razón. ¿Qué más? En la parte trasera trae estas como correitas para añadirle como ahí un plus a la prenda. Algo que yo agradezco bastante en las prendas es que en la parte trasera le pongan ahí una costurita para que dé estructura a tu espalda, a tu cuerpo. Y pues ustedes lo están viendo, amigos. La prenda viene completamente forradita, sorprendentemente. Voy a poner la bolsa aquí, voy a meter la mano y simplemente voy a sacar. No soy tan fan del color rosa. Esto sí viene bastante amplio. Talla XXL. Tiene toda la pinta de ser y la tela como un parachute pants. Pero con esta combinación de cargo. Me hubiera encantado que fuera pues en otro color. No sé, un color negro, un color blanco, beige, verde todavía. Para que sea más usable. Vean, en la parte pues ya baja de las piernas trae este zipper. Y pues este bolsillo enorme en la parte lateral. No sé explicarles bien qué tipo de tela sea. Los acerco al micrófono para que escuchen un poco. Es de esa tela como que suena. Vamos a ver si en la caja pues viene algo con lo que podamos combinar este pantalón. O si no, pues ya yo lo combino con otra cosa que tenga aquí en mi closet. La siguiente prenda. Ok, esto se siente gordito. ¿Qué es esto? Esta para que vean también es si está un poquito más grande. Pero fíjense que me gusta. Es como una tipo sobre camisa. ¿Qué opinan ustedes? Quiero leerlos muchísimo en la parte de los comentarios. Como podemos ver esta prenda no trae forro en la parte de adentro. Pero eso es muy, muy normal en las sobre camisas. A ver amigos, la prenda me gusta. Siento que la talla sí es un completo fail. Pero vamos a ver cómo podemos utilizarla. Pues para que no se quede ahí nada más. Amigos, esto es lo último. No sé qué tanto me agrada esto. Yo sé que el estampado de palmas floral es algo que siempre vamos a ver en temporadas de primavera-verano. Pero yo en mi estilo sí he cambiado un poquito. Si ustedes me conocen de hace tiempo, saben que este tipo de estampados me encantaba. Ahorita también me gusta. Pero ya prefiero mejor optar por una camisita en color liso. No podemos negar que es una prenda que se ve bien. Las palmeras me gustó muchísimo. El color se me hace bastante original ese tono de azul. El color base de la camisa es en un color beige. Lo cual siento que es una muy buena combinación. Me lo imagino con un pantalón así flojito blanco o beige en la parte de abajo. La camisa abierta y una playera de tirantes por debajo. Se ha de ver increíble. El material de esta prenda, sin temor a equivocar, no puedo decirles que es 100% poliéster. Ustedes nada más imagínense con esta camisa en la playita con una cervecita. Fresco, rey. Ahora sí vamos con lo mero bueno. Vamos a comparar si lo que pedimos es lo que recibimos y cuánto cuesta. Por aquí les pongo la foto y este tiene un precio de $791 pesos, los cuales siento que valen completamente la pena. Ustedes que dicen, yo a este sí le doy un 10 de 10, el precio me parece correcto. Vamos con la segunda prenda y la chamarra en color verde. Aquí sí tengo que decirles que en la página no se ve tanto como en la vida real. Por acá les pongo la foto para que ustedes me ayuden a comparar en los comentarios. Y el precio es de $969 pesos. El precio sí se me hace un poquito elevado. Tercera prenda y es el pantalón y aquí estoy en un dilema visual. Coméntenme en los comentarios si ustedes lo ven rosa o color beige. Este tiene un costo de $672 pesos. La verdad es que ese tipo de pantalones sí no son económicos. Cuarta prenda y de hecho no era una sobrecamisa como yo les había dicho, sino una chamarra. Por aquí se las pongo la foto para que lo vean. No se ve como una chamarra. Quinta y última prenda y es la camisa de palmeras. Que realmente me gusta más como se ve en persona que en la página. En la página se ve completamente blanca. Y el precio es de $395 pesos, lo cual se me hace bien porque en eso andan ese tipo de camisas. Y pues ahí está amigos. Esta ropa era la que venía dentro de esa caja misteriosa con valor de $200 dólares. Díganme en los comentarios qué les pareció este video. Si les gustó o de plano no les gustó. Que espero que si les haya gustado, que se hayan entretenido. Si les gustó, me ayudan demasiado dándole like, suscribiéndose al canal y compartiendo. Por aquí les dejo mis redes sociales por si gustan ir a seguirme. Y ahora sí, sin nada más que sí, nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!